Es muy importante, de verdad, quiero recordarles que nos den su like, queridas Viboronas, que nos den su like, que comenten, que compartan este programa. Ayer fue un día muy exitoso de rating, hoy también quiero decirles que ya va a regresar nuestro patrocinador de Fuego Tax el próximo mes y necesitamos que ellos vean que ustedes nos ven, que ustedes nos apoyan, que nos quieren, que están con nosotros, así que por favor, Viboronas, ayúdennos. Si una persona nueva se conecta, ustedes mismos motívenlo, incítenlos a que vayan y den like, díganme, vayan y den like, comenta, abran debate de todas las notas que tenemos aquí. Pero bueno, vámonos con este detalle. El día de ayer, mi querido Manuelito, hablamos, póngame pantalla chiquita, señor director, y póngame el video de Lupillo sin audio. Hablamos de esta canción que lanzó Lupillo Rivera y todo apunta, él no ha tenido los pantalones de decir que sí, que efectivamente es para Mayeli Alonso, este tema donde él ni tarde ni perezoso le dice reputación, porque hay una coma en el sion, y también le dice fácil enamorarse de ti, como que le está diciendo que es fácil, ¿no? Entonces Lupillo, Lupillo Rivera pretende de que nosotros no nos íbamos a dar cuenta de todo lo que está tratando de decir en tres líneas en esta canción. Es evidente que sí nos íbamos a dar cuenta tanto de la modelo, de todo lo que está, por ejemplo, esa modelo que se levanta ahí, da a entender muchas cosas, da a entender muchos mensajes subliminales. Y lo que más ha llamado la atención, como esa, por ejemplo, esa silueta que se ve ahí, todo pudiese indicar que fuese Mayeli Alonso la que se está bañando ahí, porque la muestran tanto como en el pelo de ella, el maquillaje de ella, el peinado de ella. Fue una mujer muy similar a la que escogieron, ¿no? Pero lo que sí me llama la atención, y nuestras viboronas me estuvieron escribiendo ayer mucho, que yo no me percaté y se los agradezco, porque es el mismo público que se ha dado cuenta que en la cama, en la cama, en el mensaje subliminal que él quiere mandar, mira, ahí se da a entender como que parece que fuera Mayeli donde se le tapa la cara, pero el mensaje que quiere mandar él subliminalmente es de que pone un acordeón en la cama donde se grabó ese video musical. ¿Por qué pone el acordeón? ¿Cuál es el mensaje que él quiere mandar? El mensaje que él quiere mandar o dando a entender, me imagino yo, que Mayeli sí pasó eso, lo del famoso trío, o Mayeli quizás sí pudo haber, es lo que él está dando a entender, no lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué el acordeón? Porque supuestamente Quique Meneses es un músico de acordeón. Quique Meneses toca mucho el acordeón y siempre anda con su acordeón para arriba y para abajo, ¿no? Entonces llamó mucho la atención esa imagen que ahorita va a aparecer de un acordeón que está en la cama. Entonces, a mí me saca mucho de onda esto, me saca mucho de contexto, porque cuando Mayeli le pidió a él que saliera a aclararlo, que saliera a decir que era una mentira de lo que había pasado el trío, él nunca quiso decir absolutamente nada y hasta la fecha le preguntan y él nunca quiere decir absolutamente nada, pero sí se atreve a poner un acordeón en el video musical de la canción que está promocionando, ¿no? Ahorita ustedes van a ver ahí, aparece el acordeón al final y ¿cuál es el mensaje que él quiere dar con ese acordeón? Que sea claro, que tenga los pantalones para ser claro, porque siempre él se la lleva... Mira, ahí está el acordeón. O sea, ¿cuál es la necesidad de poner ese acordeón en la cama? Mira, Manuel, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es el mensaje que él nos quiere mandar? ¿O él piensa que somos tontos? ¿O que somos estúpidos? ¿O que no vamos a entender el mensaje? Fíjate, mi querido Ángel, ¿me están escuchando en doble voz? No, yo te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? A ver, por aquí, porque alguien me puso que me escucho en doble voz y las demás me están escuchando en doble voz para quitarme los audífonos. Pero bueno, mientras me comentan aquí, fíjate, mi querido Ángel, que ayer en el TikTok estuve viendo demasiados videos en donde decían que eso pudo haber sido para su madre, que pudo haber sido para su hermana, que pudo haber sido para cualquier otra persona. O sea, no seamos tontos. O sea, ¿cómo puedes decir que eso podría ser para tu propia madre? Eso no va para tu madre definitivamente. Entonces, yo quise analizar, Ángel, el video, porque si te soy honesto, yo no lo vi ni escuché la canción completa. Por eso te digo que a veces prefiero no ver las cosas para que me caigan de sorpresa aquí y tener este otro tipo de reacciones. Entonces, me di a la tarea de verlo. Y una de las primeras cosas que me sorprendió fue eso que acabas de decir tú. La imagen donde está la modelo ahí definitivamente es muy parecida a Mayeli. O sea, literal, cuando está en la regadera, si te fijas como que sus movimientos son como los mismos movimientos que hace Mayeli y todo eso. O sea, mira, ahí la estamos viendo perfectamente bien, que está haciendo referencia. Nosotros no somos estúpidos, no somos tontos. Yo no sé qué es lo que quiere Lupillo Rivera porque se empeña en quererle hacer daño a la mamá de sus hijos porque esto no viene desde ahorita. Esto viene desde años, mi querido Ángel. No es suficiente con todo el daño que le hacen a la señora Mayeli Alonso en redes sociales tratándola de perjudicar en su negocio, en su dinero, en su trabajo, en lo que sea. O sea, recordemos que él también, él mismo ha comentado en páginas, ¿no? Haciendo alusión en apoyo, obviamente, a esos ataques a la mamá de sus hijos. Y la verdad, qué vergüenza, qué vergüenza da eso, ¿no? Porque yo creo que como hombre pues deja muchísimo que desear y definitivamente está muy mal, Ángel. Y yo quiero mandar un mensaje a todas las mamás que no apoyen ese tipo de cosas, ¿no? Y por supuesto que como hijos también no se hagan los tontos y no se hagan los patos. Y eso lo digo por todos los hijos, las hijas que tiene Lupillo. Que le digan que qué está pasando ahí. Porque, por ejemplo, Carisma como hija también tiene que exigirle un respeto hacia su propia madre. O sea, ¿qué le pasa? Eso incita a que las personas la sigan atacando. ¿Me entiendes? Las otras hijas que tiene Lupillo con María Gurrola, también que no se hagan las tiburonas. Y que le digan, oye papá, a ver, espérate tantito. O sea, es mi hermana. O sea, no puedes estar así con su mamá. Y él que no venga a hacerse el tonto, porque está más que claro que eso va para la señora Mayeli Alonso. Qué falta de respeto y qué respetuoso totalmente este tipo. No, y después a mí me molesta porque él se la quiere dar de víctima. Se enoja conmigo. Ya no me quiere dar a entrevistas porque dice que aquí hablamos mal de él. Que aquí lo criticamos. Oye, ¿cómo no vamos a criticar una cosa cuando tú no eres claro? Cuando tú no tienes los pantalones suficientes de decir, ¿sabes qué? Sí, eso yo lo estoy haciendo así. La señora es así. Esto pasó. Esto no pasó. Él nunca salió a aclarar lo de Quique Meneses. ¿Y por qué es tan bajo? Porque es jugar bajo. Es jugar sucio en poner el acordeón en el video musical. O sea, ¿cuál es el mensaje que nos está dando? Ese es Quique Meneses. Quique Meneses es experto en tocar el acordeón. Él sabe muy bien que no fue para él. Que sí tuvo traición ella con Quique Meneses. Que no hubo traición. Que sí pasó el trío. Que no pasó el trío. Que sí fue con él. La verdad que sea claro, Manuel. Sí, porque con ese acordeón ahí está, se sobreentiende que es Quique Meneses. ¿Me entiendes? Porque todo el chisme que se hizo y todo ese tipo de cosas. Si pones un acordeón en la cama después de poner a una modelo totalmente idéntica a la señora Mayeli Alonso, pues yo creo que, o sea, no manches, ¿no? Por ahí no va la cosa. Aparte que te voy a decir algo, mi querido Ángel. Yo sé bien y de buenas fuentes que él no tuvo nada que ver ahí. ¿Me entiendes? O sea, es un muertito que les quisieron encajar ahí en esos problemas maritales que ellos tuvieron en su momento. Pero, ¿por qué jugar así? ¿Me entiendes? O sea, ¿hasta cuándo va a llegar Lupillo? O sea, ¿hasta cuándo, mi querido Ángel? Si no es con Doña Rosa, es con Juan. Si no es con Juan, es con Rosy. Si no es con Rosy, es con Mayeli. Y es un círculo, mi querido Ángel, al cual él le ha venido dando vueltas todo el tiempo. Porque él es el grillero realmente. Y Lupillo es el que ha demostrado que él es al que le gusta estar mal con todos. Como te repito, si no es con el hermano, es con la hermana, con la mamá o con Mayeli. Y a todos les va dando vuelta. Ahorita le tocó a Mayeli. O sea, qué falta de respeto, la verdad. Eso no es tener ni respeto ni para él mismo como padre, ni como hombre, y mucho menos como artista. No, y luego él decía, no, en ese programa hablan bien feo de mí, me critican bien feo. Oye, ¿cómo crees o cómo pretendes tú, independientemente que sea Mayeli Alonso? ¿Cómo nosotros vamos a apoyar que tú vas y te unes con la peor enemiga de tu esposa y atentas con el propio pan de tus hijos? Y sacas un producto con la mujer que más odia a tu exesposa y a la madre de tus hijos. Y que de cierta manera, al tú sacar un producto, de cierta manera se puede ver afectada el patrimonio de tus hijos. Porque el hecho de que él se haya unido con Daisy Cabral, la gente tampoco olvida eso. Y tampoco lo deja muy bien parado a él como hombre. Él todo el tiempo se tuvo que haber mantenido al margen, la verdad. Y no me importa que nunca me des entrevistas, ni quiero entrevistarte, la verdad. Me decepciona este tipo de artistas, me dan tristeza. No me gusta cuando quieren atentar con nuestra inteligencia. Como dirán, ah, total. Y todos los reporteros chupamedias, todos sus amigos, todos los que le lamben las botas, que estoy harto de ellos, que no tienen los pantalones de preguntarle. Oye, Lupillo, ¿pero por qué pones un acordeón? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres dar? Y que si les quieres salir por el Coco Watch, que lo enfrenten. Lupillo, ten respeto al público. Ten respeto a mi persona como reportero. Que es en realidad lo que tú quieres decir poniendo el acordeón en la cama. Pero nadie tiene los pantalones de enfrentarlo. Porque quieren hacer las entrevistas todo bonito, todo bonito. Para que cuando Lupillo les quiera dar Coco Watch o cuando les quiera dar la exclusiva, ahí los tiene comiendo de su mano, ¿no? Y la verdad, Lupillo, no está bien de que saques a estas alturas este tipo de canciones, este tipo de mensajes. Yo pienso que no está nada bien, de verdad, de verdad. Qué tristeza. Qué lamentable que a estas alturas no hayas superado lo que pasó con Mayeli. Ya tuviste otra mujer, ya tuviste otra esposa. Y qué triste que sigas con lo mismo, con lo mismo y con lo mismo, la verdad. Pero bueno, ¿qué se puede hacer con Lupillo Rivera?